Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal? Después del maravilloso unboxing de este reloj que nos llegó pues vamos a ponerlo en funcionamiento y hoy toca ponerlo en funcionamiento os digo, no tengo ni idea de cómo funciona, ¿vale? así que estoy un poco como estaríais ustedes cuando lo hagáis pero vais a ver mi experiencia vamos a hacerlo rápido para que no nos demoremos mucho en este vídeo lo primero que tenemos que hacer, como dije es quitar la ranura con el plástico protector o sea, dejar libre la ranura donde va la Dinkard y coger nuestra Dinkard que viene de Pulsemon, ¿vale? como veis, trae aquí unas pestañitas donde va cogida es la de Pulsemon con varias líneas evolutivas para conseguirlas vamos a tenerla aquí a mano y vamos a encender el reloj, eso es muy importante para encenderlo tenemos que irnos atrás y darle al botoncito ¿vale? y se debe de encender, ahí lo tenéis Digital Monster 2022, mes 12, ¿vale? y día 9 ¿vale? pues, perfecto este es el botón seleccionar no, 2023 no vamos a apagar otra vez y vamos a encender no me cambies la fecha ahora, ¿vale? entonces, el de abajo sería para cambiar, ¿vale? en este cambiaríais los meses y en este iríais cambiando las opciones hasta que cuando cambiéis las tres si es ok, es ok si no es ok, le dais vale, si es ok, le dais ahí también, ¿vale? si no le hubieseis dado aquí a negar, ¿vale? la hora que nos dice son las 19.05 comprobemos que esa es la hora no, no es la hora vamos a cambiarla creo que era aquí creo que era aquí, ¿vale? y le vamos a cambiar la hora y os digo la hora ahora mismo serían y 33 ¿vale? más o menos vamos a ponerle 34 ya estaría ok muy bien una vez que que hemos que hemos metido los datos de la fecha y de la hora, ¿vale? como habéis visto en los botones si tenéis alguna duda dadle para atrás y veis la combinación que yo he hecho, ¿vale? porque para eso es el vídeo y ahora nos pide que metamos la la tarjeta lógicamente será con el dibujo mirando para nosotros, ¿vale? le damos a un botón para que vuelva la pantalla que nos dice que la meta le damos la tarjetita y la metemos se supone por las instrucciones que hay que esperar unos 50 segundos, ¿vale? a que los datos de la DIN Car se introduzcan dentro del reloj esta DIN Car es de un solo uso pero de un solo uso en un lo podemos usar todas las veces que queramos pero solamente en este reloj, ¿vale? solamente aquí no podemos usar si nos compramos otro reloj esta DIN Car que estoy leyendo mi reloj ya no podría ser usada en otro reloj, ¿vale? es, bueno es una jodienda la verdad que sí lo suyo sería que fueran ya que te la compras la DIN Car pues lo suyo es que la pudieses usar en dos relojes si lo tienes de dos colores o dejársela a un amigo para que claro, Bandai lo que no quiere es que se la dejes a un amigo y él y él también juegue con ella habiéndose gastado solamente el dinero en el reloj y gastando solamente un DIN aceptada bueno, ustedes me habéis entendido ¿no? lo que Bandai quiere nos dice que la saquemos se saca mucho más fácil que se pone y voy a preparar mi mano derecha vale, dice que nos la pongamos pero el huevo está ahí ¿vale? y va a nacer ¿veis? empezar a leer mis pulsaciones no me lo voy a quitar porque quiero que veáis en nacimiento ¿lo escucháis? son las 19.35 ha nacido y ahí lo tenéis mira, ha dado un paso ahí tenéis al pequeñajo al primer pequeñajo que ha nacido uy, la batería está en amarillo vamos a colocárnoslo ¿vale? venga vamos a ver lo ponemos en el primero primero mismo ahí quedó ¿vale? de momento lo voy a poner en el primero aunque queda un poco suelto no está mal no está mal mirad tiene un péndulo dentro ¿vale? porque esto es un un V-Pet pero hecho reloj entonces dentro tiene un péndulo que marca los pasos que nosotros demos con él por eso no es muy impreciso porque si tú andas con mucho cuidado y no mueves la mano pues no va a contar los pasos mirad a ver si se escucha el sonido ¿veis? habéis escuchado ¿verdad? yo creo que se ha escuchado si verdad ahora vais a ver que en la pantalla se han hecho contabilizado 38 pasos veis que es un poco en ese sentido es un poco falsete porque si yo muevo el reloj ¿veis? cuenta 40 pasos o sea no quiere decir que si yo me muevo así y por ejemplo mirad mirad y yo voy andando y muevo los brazos así pues pues si 58 pasos ¿veis? bueno pues el caso vamos a ver creo que este botón de aquí va a ser el de el de las opciones ¿vale? ahí lo tenéis la primera opción es una báscula la segunda es este este monigote pixelado la segunda es como un entrenamiento esta será la luz esto será la aplicación del móvil que eso ya es otra historia ¿vale? con la aplicación del móvil y si el móvil tiene NFC podréis hacer un montón de cositas luego los los ajustes ¿vale? esperad que no encuentre los botones y nos salimos del menú ¿vale? y si estamos en la pantalla del menú y le damos a este botón nos pone conectar con la app ¿vale? conectar con la app ese es el botón entonces nos vamos a ir a los datos de la báscula y nos dice que tenemos energía 4 que es lo que le estamos transmitiendo ¿vale? muy bien pues esa es la energía volvemos para atrás tengo las pulsaciones a 80 ¿vale? a 80 las tengo oye si me lo quito si me lo quito contra las pulsaciones ¿vale? bueno son las que ha contabilizado ¿vale? si ha contabilizado 80 pues 80 son 80 son las que me marca ¿vale? lo lee como os dije con con esta luz que hay aquí ¿vale? este esta lucecita que tiene aquí para para leer las pulsaciones ¿vale? voy a volvérmelo a poner y vamos a continuar viendo un poquito las opciones ¿vale? como os digo la la Dinkar esta no se podrá ya la ha usado uy hay que tener mucho cuidado con ella ¿vale? porque si jugamos con otra Dinkar y le metemos otra tenemos que conservar esta para poder volver otra vez a jugar siempre podremos volver a jugar en nuestro reloj pero en otro reloj ya no se podrá usar ¿vale? esta ya no vale para venderla por Wallapop ¿me entendéis? ¿no? muy bien lo dicho aquí tenéis la báscula las pulsaciones los pasos que llevamos y esto es como volver para atrás ¿no? y si le damos volvemos para atrás voy la segunda opción que es esta sería no la entiendo muy bien vale no pasa nada no la entiendo muy bien DP, HP y AP ¿vale? eso ya os lo iré Battle Win vale el número de batallas que hemos ganado los trofeos que tenemos que de momento son ningunos y el volver atrás venga quiero volver atrás ¿vale? se sale completamente el entrenamiento y la luz que supongo que será para ah no este es el Bacup el Bacup vale el Bacup si el Bacup es muy importante esto es por si tenéis dos Dincar vamos a darle Bacup vamos a cancelar de momento no queremos hacer Bacup si tenéis dos Dincar podéis hacer un Bacup de este Digimon meter otra Dincar y jugar con dos a la vez con tres con tres Digimon aquí dentro no podéis podéis con dos pero no los dos a la vez sino haciendo el Bacup hacéis un Bacup y lo guardáis en la memoria y metéis la otra Dincar del otro Digimon y empezáis la línea evolutiva del otro cuando queráis congeláis al otro en el Bacup y volvéis otra vez a al al primero que metisteis ¿no? o sea podéis jugar con dos vamos a ver las opciones que esto tiene eso es el reloj esto no sé ok vamos a darle 104 nos dice que ok pues ok vamos a darle otra vez ah vale es para cambiar el tono de la pantalla oye que chulo ¿no? esto es una ciudad que pasada vamos a poner vamos a poner el verde a ver que tal ok ah pues se pone se pone pues mirad pues mirad ya aquí podemos cambiar no ¿qué es esto? ah vale es la iluminación de la pantalla ¿veis? hasta 5 puntos de iluminación vamos a hacerlo en el 1 que para que no gaste mucha batería de momento sí ok ok el sonido por si se lo queréis quitar ¿veis? on claro que sí y luego esto hold reset ok hold reset no 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 quiero resetearlo claro que no esa opción es peligrosa ¿eh? y luego la del reloj ¿vale? que no quiero cambiar lógicamente sí ok 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 a todo 19 y 42 sí ¿no? son las 19 y 42 ¿no? sí 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 perfecto perequefeto déjalo así tal como está y luego los colores ¿veis? venga vamos a cambiar a este que sé que os ha molado un montón y a mí también ok vaya 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 fondo de pantalla guapo ¿no? vaya fondo de pantalla chulo y volvemos para atrás y entonces ahora el fondo de pantalla habrá cambiado ¿veis? y ahí tenemos la batería ahí tenemos el nivel que nosotros le otorgamos y los pasos que no sé por qué están a cero se han puesto a cero no sé por qué oye se pone muy rápido la pantalla en negro es lo que he notado vale esto es vamos a ver el entrenamiento ah no puede entrenar no puede entrenar porque todavía es muy pequeño pasa como con los como los vpets creo que tiene que pasar una hora o así para que para que digievolucione a la siguiente ¿vale? pues nada esto esto ha sido todo estas son las opciones que tenéis aquí ¿vale? vamos a salir de ellas no tenemos la app ahora mismo para mostrarla y aquí tenéis ya la línea evolutiva la de este pequeño Digimon que estáis viendo ahí ¿vale? no quiero alargar más el vídeo porque la idea era que bueno que si os habéis comprado el reloj no tengáis miedo a usar la Dinkard y y a y a y a empezar a funcionar con con él ¿vale? para cargarlo lo cargaré por aquí por el USB ¿vale? lo vuelvo a poner esta gomita esta se la podemos poner ya o dejarla quitada lo suyo es ponerla para que no entre el polvo ¿vale? polvo y es que claro el problema viene en que las instrucciones que Bandai nos incluye aquí en lo vende en España pero no nos trae instrucciones en español Bandai ay Bandai que no nos ha incluido las instrucciones en español pero como diablos voy a entender yo estas malditas letras no entiendo nada la verdad pero bueno más o menos nos dice ¿veis? aquí tenéis cuando os pide que os lo pongáis cuando el huevo nace cuando todo está ok ¿vale? y y un código BIDI para descargarse la aplicación creo que es para descargarse la aplicación lo comprobaré y bueno pues esto esto ha sido todo ¿vale? aquí os dejo con con mi Digimon puesto en la pulsera y nada pues irá evolucionando e iremos jugando con él a ver que que sorpresas nos trae bueno chicos chicas con esto me despido yo soy Antonio de la época muchas gracias por por haber estado ahí espero que os guste tenéis un Vital Brazzales tan solo por 30 euros en diciembre de 2022 y eso es una auténtica pasada es como tener un RPG en la pulsera de tu brazo esto ha sido todo Digimon compañeros Tamers compañeros entrenadores y creadores de Digimon estáis de suerte con este Vital Brazzales haremos más cositas para el canal de momento seguiremos con la aventura de Tector y con el Quest Mode de los Digimon X que son súper divertidos hasta otra ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!